San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, El Universal. Una semana después de Seviera con vida por última vez a José Andrés de la Rañaga, su madre, Lorena Canalizo, le dedicó una carta a través de Facebook. En el mensaje, Lorena describe como un poco desobediente, por haberse ido de este mundo antes que ella, a pesar que siempre le dijo lo contrario. José Andrés estaba a punto de cumplir 21 años, pero la vida le fue arrebatada presuntamente por tres de sus compañeros de clase. Su madre asegura que está orgullosa de él, porque la hizo sentir como si hubiera tenido el mejor hijo, el mejor hermano, el mejor amigo. Doy gracias a Dios por haberme concedido el privilegio de ser tu mamá y dejarme cuidarte. La mujer también agradeció la infinidad de mensajes de apoyo y de solidaridad, primero para encontrarte y después para consolarnos y acompañarnos en lo más difícil. Llenaste la casa de flores y de tanta gente que no cabíamos en número y manifestaciones de aliento, le describe la mujer a su hijo, a quien también le ofrece detalles de la marcha organizada por amigos, pero a la que se unieron otros ciudadanos, que incluso no lo conocían. Dejaste una huella imborrable. Mi niño, hiciste lo que tenías que hacer, cumpliste tu misión, no fue en vano, escribió Lorena Canalizo, para después reiterar las gracias a la familia, amigos, conocidos, desconocidos, presentes y ausentes. Vuela libre, vuela alto, vuela en paz en el mensaje, Lorena también comentó el trabajo de recuperación por la partida de Andrés. Ahora trabajar en nosotros, tus papás y tus hermanos, tenemos mucho que hacer, mucho que reconstruir, que reparar. Pero así como los que quisieron callarte no pudieron contigo, yo te prometo que tampoco podrán con nosotros, estaremos de pie y con fuerzas para seguir siendo la familia que tanto querías, y que siempre fue lo más importante para ti. Es otro extracto del texto, el cual termina diciendo, Te amo chamaco. Vuela libre, vuela alto, vuela en paz, punto punto punto, estás en casita de nuevo. El cuerpo del estudiante, asesinado la semana pasada en Puebla, arribó a su natal Tuxtepec el pasado sábado, donde hicieron una caravana de cuatrimotos para pasearlo por donde solía distraerse. El domingo, tras una marcha silenciosa, fue sepultado. Amigos, familiares y quienes conocieron a José Andrés Larragaña Canalizo, lo describen como un joven aplicado, deportista, reservado y tranquilo. Se mudó hace un par de años a la ciudad poblana para cursar una carrera profesional en la Universidad de Ciencias y Desarrollo. José Andrés era el hermano mayor de tres hijos, practicó fútbol y disfrutaba de actividades y deportes en moto. Su padre se dedica a la ganadería, y su madre al cuidado del hogar. Hoy, en la familia hay un vacío. El homicidio. El 1 de octubre, el joven salió de su domicilio en Puebla. Caminó a la escuela, a bordo de su automóvil marca Mitsubishi, tipo Lancer, pero no volvió. La última comunicación que estableció, según los reportes de investigación, fue poco antes de las 21 horas de ese mismo día. Por este hecho la familia presentó la denuncia 14.986-2018, zona centro, la mañana del martes, cuando se activó el protocolo de búsqueda de personas no localizadas y desaparecidas de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Días después, el estudiante fue localizado sin vida en campos de cultivo de Santa María Nenetzintla, en el municipio de Acajete, donde estaba semi-enterrado.